La alegría para todos los corazones Con experiencia, respeto y humildad Víbrame esa mandolina Wismar Elvis En tu carabón Este es tu estilo propio y original Échale con más ganas por hilazo En el amor siempre hay fracasos Desilusiones y pérdidas El secreto es Aprender de ellos De una chica A seguir adelante Y nunca rendirse Solitas bautistas y hinchas Como sagradas de chumbircas ¿Por qué lo pediste? Aquí está El poñerío musical del conjunto Entre pieblas de quiyota chumbircas Estilo propio ¡Gracelor! ¡Gracelor! Macho nipas, tu manipas Tu manipas, macho nipas Solo será por tu culpa Mentiroso tres Chonero Solo será por tu culpa Mentiroso tres Mentiroso tres Mentiroso tres ¡Gracelor! Gracias por ver el video.